... Estamos aquí una vez más apoyando el indulto de Ascensión, que es víctima del drama de los bebés robados que ocurrió en España hasta el 90. Coincidimos con el ministro en que el caso de Ascensión, la petición de indulto, tiene gran apoyo social porque sería indignante que la primera persona que entrara en prisión fuera una víctima y no alguno de los médicos que eran imputados. Coincidimos también con el ministro en que la tragedia de los bebés robados sigue siendo un caso abierto con miles de niños y niñas sin localizar, con miles de familias buscándose, pero estamos en desacuerdo que las medidas tomadas hasta ahora sean suficientes y en conjunto seguimos insistiendo en la necesidad de que haya una unidad policial y una fiscalía que investigue dónde fueron a parar los niños que decían que nacían muertos y que finalmente resulta que eran vendidos, como digo, hasta bien entrados en los años 90. Hace un año fui juzgada y condenada por un delito de injuria y calumnia a una monja que intervino en mi adopción. Ella me denunció y me condenaron a 40.000 euros de indemnización, 3.000 de multa más las costas. Y hoy estamos en Madrid para entregar todas las firmas que se han recogido para ver si podemos conseguir el indulto. Simplemente lo que he dicho es que su nombre aparece en mi expediente de adopción, como ella misma también lo reconoce. Ahora, ¿quién cobró y quién se encargó de hacer todo lo demás? No lo he dicho porque lo desconozco. ¡Especialmente la canción! No, 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 no.